Para Leonardo Puentes, quien votó negativamente el proyecto, no es responsable de su aprobación cuando está a punto de terminar esta administración. Le hemos pedido al Consejo de Yopal que archive este proyecto de acuerdo porque consideramos básicamente que se trata de un cheque en blanco. Esto es entregarle la autorización al alcalde municipal para que en los próximos 20 días, antes de que termine el año 2015, cree una persona jurídica bajo la figura de empresa industrial y comercial del Estado y le transfiera los activos, todas las propiedades de seis unidades de negocio, de servicios públicos del municipio, dentro de las cuales están el alumbrado público, el matadero municipal, el relleno sanitario, el cementerio, el parque de las aguas que ni siquiera ha sido entregado. En fin, ahí hay seis unidades de negocio completamente disímiles que se administran y tienen diferencias en su manejo evidentes. Y aquí lo que creemos que se está es buscando la manera de abrirle nuevamente la puerta a la administración municipal para que le entregue los servicios públicos al particular que considere, al que quiera. Es para mí una privatización camuflada, es básicamente una concesión enmascarada. El Consejo ha hecho caso omiso y prácticamente no permitió la discusión, como en la mayoría de casos, durante estos cuatro años de administración.